Hola que tal amigos, bienvenidos a Alany Studio, es un gusto estar con ustedes en este nuevo video y en esta ocasión hablaremos de Shape Shape, un plugin de integración de instrumentos de Universal Audio en su DAO Luna Bienvenidos En el momento en el que Universal Audio lanzó su propio DAO, llamado Luna no solamente lanzó este DAO, sino lanzó algunos recursos que están disponibles y dicho sea de paso, si tú tienes una interfaz de Universal Audio, puedes disfrutar de estos beneficios pero concretamente en este video queremos hablar acerca de Shape ¿Qué es Shape? Shape es un plugin de organización e integración de instrumentos que pueden funcionar única y exclusivamente en Luna Al hablar de que funciona única y exclusivamente con Luna esa de cierta forma es una desventaja porque no lo puedes utilizar con Mainstage por ejemplo, como pudiera ser algo ideal y si alguien de Universal Audio viera este video esa es una petición que hemos tenido muchos usuarios que Shape funcione también como Polymax como Opal que son los otros instrumentos algunos de los otros instrumentos que Universal Audio ha lanzado que también Shape se puede utilizar en otras instancias pero ahora lo vamos a ver acá directamente en pantalla ya vemos Luna de agua abierto y vemos Shape esos tonos grises, industriales esas perillas en ese ámbito como en ese ambiente inmersivo que nos tiene acostumbrados Universal Audio pero ¿por qué te hablamos en esta ocasión de Shape? porque si tú tienes Luna DAW y quizás no poseas algún piano algún sintetizador órgano, guitarra, bajo o inclusive batería Universal Audio ya ha resuelto esa parte y nos tiene acá una gama de instrumentos es muy interesante ver también acá en pantalla que tiene cuatro módulos a los que podemos asignar un distinto sonido vamos a abrir acá esta parte vemos un piano con todas las posibles modificaciones paneo darle rate profundidad y modificar de cierta forma las octavas modificar de cierta forma también el el pitchfine y acá podemos asignar cierta compresión es decir no estamos hablando de sonidos sencillos simples sino que son sonidos muy muy bien logrados cuando vamos acá es donde vemos todos los instrumentos o las opciones que tenemos tenemos desde baterías percusión bajo pad leads teclados órganos guitaras eléctricas acústicas cuerdas vientos sintetizadores polifónicos efectos y sintetizadores o sonidos secuenciados aquí dice parte 1 parte 2 3 y 4 porque es así como vamos a asignar acá a cada uno de los módulos que vemos en pantalla muy interesante también que tenemos un efecto general fx1 y fx2 estos efectos los podemos asignar acá a cada sonido con diferente nivel podemos mutear un sonido podemos colocar en solo algún sonido y también acá en la parte superior podemos modificar ataque decay release cutoff el nivel de los dos efectos y también el master general en otras palabras es como que tuviéramos mainstay de forma pequeña en luna y para hablarte acerca de la posibilidad de las capacidades que tiene este plugin te vamos a dejar a continuación la canción luna para que puedas no solamente ver sino también escuchar lo que se puede lograr utilizando este plugin lo que se puede lograr Gracias por ver el video. Y bueno, muy bien, has escuchado Luna, también está de forma individual en este canal y pues viene mucho más adelante también con una sorpresa que tenemos para todos ustedes en la cual ya estamos trabajando. Ha sido un gusto compartir con ustedes en este video y nos estaremos viendo en el siguiente en donde hablaremos acerca de algo muy novedoso que se ha lanzado en estos días. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!